Saludos mis queridos amigos de Ají, hoy tenemos programazo, tenemos chef invitado que además trae su primer libro de gastronomía con mucho detalle, imágenes preciosas y recetas para que ustedes en casa también puedan hacerla. Así que no vaya a cambiar el canal, no se levante del sofá que arranca la cocina más picante, la cocina de Ají. Bueno, como se los prometí, el chef Edgar Hernández nos acompaña el día de hoy. No solo vino a enseñarnos cómo preparar una receta que a él le gusta, claro, con las variables de todo un chef con esta experiencia de gastronomía, sino que también saludos mis queridos amigos de Ají, hoy tenemos programazo, tenemos chef invitado que además trae su primer libro de gastronomía con mucho detalle, imágenes preciosas y recetas para que ustedes en casa también puedan hacerla. Así que no vaya a cambiar el canal, no se levante del sofá que arranca la cocina más picante, la cocina de Ají. Bueno, como se los prometí, el chef Edgar Hernández nos acompaña el día de hoy. No solo vino a enseñarnos cómo preparar una receta que a él le gusta, claro, con las variables de todo un chef con esta experiencia de gastronomía, sino que también nos trae su hijo, ¿cómo se llama? Su hijo de cuarentena. Su hijo de cuarentena. Su hijo de cuarentena, su reciente libro de cocina Paila, ¿no? Sí, Paila. Ay, ay, ay. Bueno, bienvenido a la cocina de Ají, Edgar, ya tú eres amigo de la casa, ya has venido en otras ocasiones, ¿verdad? Y hoy quieres ayudar a todos los televidentes a que evolucionen un poquito su gastronomía en casa, que no tengan miedo de usar ciertos ingredientes, que a veces salen un poquito de la caja de confort, en la que estamos de sal, pimienta y culantro, hay un montón, hay un crisol de variedades y gracias a Dios en Panamá se encuentran muchas de ellas hoy en día, ¿verdad Edgar? Todos. Así que ya saben, hoy vamos a aprender cómo con ciertos detalles secretos del chef, usted en casa puede cambiar de un plato tradicional o regular a una magnífica obra de arte. Así que arrancamos con la receta de hoy, pero antes vamos a ver los ingredientes. ¿Vieron? Ingredientes que no son tan difíciles de encontrar y para cualquier cosa, ya usted sabe, arroba la ají de tu vida, arroba Chef Amael y en pantalla está también el Instagram del chef Edgar, que también, ¿cuál es tu Instagram Edgar? Edgar Cocina y Come. Ahí está, Edgar Cocina y Come, me fascina ese Instagram. Bueno Edgar, ¿desde cuándo tú estás en este mundo de la gastronomía para todos nuestros televidentes? ¿Quieres saber un poquito más de tu carrera? Cómo no, yo empecé estudiando negocios y cuando estudié negocios me daba cuenta que lo que más me gustaba no era estudiar negocios, sino cocinar el almuerzo, la cena, el desayuno todos los días y básicamente así fue que terminé yéndome a Barcelona a estudiar gastronomía. Y qué chévere, Barcelona, tremenda ciudad para aprender a cocinar. Sí, muy buena comida y otras cosas. Es lo de tradición gastronómica, ¿verdad? 100%. Ah, entonces, luego que terminaste de estudiar gastronomía en Barcelona, te quedaste un tiempo ahí, tú sabes, haciendo la ruta de los restaurantes, de las cocinas. 100%, trabajé allá en restaurantes catalanes, japoneses y después me fui a Madrid a unos japoneses. Siempre como que tiraba más para el lado asiático. Ah, mira qué interesante todo esto de los arroces, las especias, los manís, todo este tipo de umami, de cocina umami. Mecla de sabores, 100%. Cuando regresaste a tu terruño, ¿qué pasó? Regresé y de una yo dije, yo necesito entender al 100% la gastronomía panameña. Ya, 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 me encanta eso. Y me fui a trabajar con restaurantes panameños. Claro, claro, y aprender un poquito la idiosincrasia. Mira, somos panameños y sabemos más o menos, pero tú querías hacer como tu técnica, todo lo que aprendiste, poder ayudar y hacer evolucionar nuestra cocina, ¿verdad? Sí, lo que yo quería era como que agarrar Panamá y usar técnicas de otros países, pero darle el sabor panameño. Claro, claro. Por ejemplo, Tailandia tiene el mismo clima, tiene la misma altitud y todo de Panamá y tiene los mismos productos. Mira tú, qué interesante. O sea, culantro todo, pero lo usan de una manera totalmente diferente. Ok, perfecto. ¿Cuándo decidiste hacer, impregnar, imprimir todos esos conocimientos en un libro? O sea, tú te levantaste una mañana y dije, quiero hacer un libro. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, esa mañana me desperté y me comí, me acuerdo, un sándwich de bacon con queso, me fui a bañar en la playa, esos días se podía. Se podía, ok. Fue en agosto. Ok. Y me llamó una amiga mía, que es mi socia del libro, y me dice, Edgar, quiero un proyecto diferente, quiero hacer un libro de cocina y quiero hacer uno tuyo. Y yo... Quiero una amiga, quiero dos números, amiga. Y empezó entonces la evolución del libro. Entonces yo le dije, hablamos en cinco minutos, cerré el teléfono, lo pensé, medité, llamé a todos los dioses a preguntarles, y la llamé de vuelta y dije, esto va a ser un reto muy bueno, y vamos por ello. Y me imagino, porque nunca he hecho un libro, pero me imagino que tú, que haya sido un camino algo escabroso, no es tan fácil encontrar esa receta, darle esa forma para que el espectador, el que va a leer, el que va a adquirir el libro, se conecte contigo a la distancia y puedan juntos, porque cada vez que usted lee un libro de un chef, usted está siendo junto con ese chef, porque él impregnó todo lo que sabe de sus técnicas, su pasión por los ingredientes y la comida ahí. ¿Qué podemos encontrar dentro de este libro? En el libro están todos mis secretos, básicamente, está mi esencia, está mi historia, y en el libro, por ejemplo, te enseña cómo conseguir los ingredientes en Panamá. Oye, tú me estás dando una lista de supermercados, ¡qué bien! Básicamente hay una enciclopedia. Ustedes pueden tomarlo a chiste, pero en verdad, ir a comprar cosas en un carrito, sin saber si las vas a encontrar, es todo un dolor de cabeza. 100%. Entonces, creo que ya eso nos está dando una guía bastante clara de dónde conseguir ciertos ingredientes y su posible reemplazo, porque a veces uno puede hacer variaciones en la receta, ¿no? Siempre. Siempre, ahí está, lo dijo el escritor del libro, señores. Entonces, ¿qué receta nos vas a ayudar o nos vas a guiar de tú, que nos vas a extraer de tu libro para poder plasmarla aquí en la pantalla de aquí? Vale, hoy vamos a hacer, ¿conocen el Pad Thai? A mí me encanta, creo que ya he hecho algunos acá, pero nunca he ido a Tailandia y he tratado de dar mis, pero me gustaría ver la versión que tú nos has traído a Panameñizada. Exacto, este es un Pad Thai con productos, hay un solo producto que no es panameño, el resto es 100% panameño y la idea es que hagamos un plato que sabe a Asia con puro ingrediente panameño. Bueno, ya saben, entonces manos a las obras, ¿cómo arrancamos esto? ¿Qué tú recomiendas? ¿Los fideos primero? ¿Los camarones? ¿Por dónde tú arrancas este tipo de preparación? Ok, lo primero, agarramos los fideos y los dejo en agua. Ok, agua al tiempo, a que se hidrate. Los fideos, si al tiempo, los dejamos ahí hidratando unos 10 minutos y al momento que se usan, le doy un golpecito de calor, dos minutitos y ya está. Eso es para evitar que se deshagan, porque a veces, sobre todo cuando aquí en Panamá, que obviamente usamos el chowmín, ponemos el agua hirviendo, tiramos esos fideos de chowmín y nos olvidamos de ellos, después cuando hacemos así es un puré. Sí, no, es un guacho andante. Es un guacho horrible. Entonces, ya saben, agua al tiempo, no se adelanten con eso. Luego de eso, entonces, ¿qué hacemos, Edgar? ¿Qué hacemos? Me gusta a mí hacer, en vez de saltear los langostinos, me gusta hacer algo diferente. Ok. Agarro leche de coco, le doy un saborcito, la pongo en una olla y le vamos a rayar limón mandarina, limón amarillo, jengibre y un ajo. Ok, perfecto. Entonces, ¿voy rayando esto acá? 100%. Dale, perfecto. Entonces, si quieres lo ponemos aquí mismito. Ah, para no estar en su casa. Exacto. Entonces, ¿rayamos qué cantidad? ¿La mitad o un cuarto? Un cuarto. Un cuarto. Rayamos un cuarto y no sobre rayamos porque la parte blanca es muy amarga, ¿verdad? Sí, no, eso no... O sea, si lo ve que queda algo, déjelo así, no lo lleve a lo blanco, ¿verdad? Perfecto. Ok. Genial. Estamos comunicando bien, ¿ah? Exceso de piel de limón nunca amarga. Sí, si no es un cuarto y es un poquito más de un cuarto, llegó a la mitad del limón, no se asuste, ¿ah? Genial. Y además que como una forma redonda a veces también, uno tiene que ir buscando de donde salga. 100%. ¿Ves? Ahí vamos. Entonces, lo que hacemos es que calentamos a partir de frío el leche de coco con piel de limón, piel de limón amarillo, jengibre y un ajo rallado. Lo ponemos a hervir. Cuando ya está caliente, le tiramos el jugo de la cabeza del langostino. Yo lo llamo salsa de memorias, pero aquí están las memorias del querido langostino. Es cruel, pero es divertido. Entonces, cuando ya está esa salsa, la apago y agrego el langostino y se cocina solamente con el calor residual unos tres minutitos y ya queda un punto perfecto y lo puedes dejar en nevera. Y entonces, vamos a hacer el pad thai y al final agregamos ese langostino bello y precioso y van a ver la diferencia de sabores que te da hacer una técnica tan diferente como hervirlo en agua de leche de coco con jengibre. La verdad que siempre, acá ustedes saben, amigos televidentes, les recomiendo, es lo que acaba de decir el chef, es desarrollar esas capas de sabor invirtiendo los procesos en vez de hervir directo, tratar de extraer mejor los sabores de cada uno porque al final se van a mezclar y la experiencia va a ser mucho, mucho mejor. ¿Ven? No sé si alcanzan a ver acá en la cámara la ralladura. ¿Ven cómo van? Amarillo y verde. Y huele rico. Con todo y máscara la vuelo. De una vez, esto son los aceites esenciales que están capturados en la cáscara. Un poquito más de verde. 100%. ¿Ven? El aceite cítrico de estas cáscaras de limones de ambos, porque aquí estamos mezclando dos, una es más dulce que la otra, van a realzar muchos de los otros sabores que el chef va a ir poniendo a medida que avanza la receta. Así que, importante lo de la ralladura. Y a veces esto lo botamos. No, y para mí no es como el limón panameño nacional de mandarina. Ese saborcito. Y la piel. O sea, la piel es cuando realmente está... Está el sabor de esto que se puede usar. Porque si usted agarra el jugo de limón no es lo mismo. No va a... Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos nuestra ralladura. Acá está el jengibre rallado adentro. No dejen nada en el envase, por favor. Que eso todo es sabor. Ahí está jengibre. Y ahora vamos con el jugo del cerebro. ¿Cómo es? Jugo de la memoria. Jugo de la memoria. Entonces agarramos la cabeza de los langostinos. Langostinos frescos. No vamos a poner la cabeza de los langostinos. No, no, no. Y le extraemos ese caldito de sabor concentrado que está ahí adentro. Oye, mira, nunca había hecho eso. No, y mira, y le da un colorcito. Ahora vamos a ver con leche de coco así bien anaranjado. Había hecho eso. Interesante. O sea, es como un elixir que está ahí guardado. ¿Por qué no usarlo? Exacto. Y es algo que en Panamá desperdiciamos muchas veces. Siempre desperdiciamos de todo. Siempre. Solo vamos por la esencia de las cosas. Vamos por lo completo, pero no nos enfocamos en la esencia. Y el sabor está ahí. A veces también botamos las conchas y de ahí sale un caldo. Caldo increíble. Así de eso es bien bueno para despertarse un domingo. Mortales. Y eso queda bien todo. Entonces ponemos un poco de leche de coco. Vamos para allá. ¿Toda la que está acá o la mitad de todo? La mitad. La mitad es suficiente. Ok, perfecto. Dale, dale, dale. Más, más, más. Así está perfecto. Sí, va. Le echamos una pizca de sal y lo calentamos. Vamos a dejar de enchermer acá. Perfecto. Pizca de sal. Y le prendemos el fuego. Y cuando empiece a hervir. Apagamos. Ya está listo. Ya está listo, ok. Y entonces en esta leche de coco saborizada es donde van los langostinos. Ok. O camarones se van. Imagínense que el mismo camarón se va a hervir con este sabor así tropicaloso. Esto le prevé que usted hierva el camarón en agua. Es agua a la bote o tenga que echar agua aquí, diluir la salsa. O sea, la leche de coco va a absorber todos los sabores de esto y lo va a trasladar después a la receta final, ¿verdad? Y te queda el mismo juguito de la leche de coco. Buenísimo. Ay, papá. Ay, papá. Esto ya pinta bueno. Vamos a esperar a que rompa hervor. Ya casi. Entonces, miren cómo cambió el color. Uy, sí. Venga, cogí un naranjito. Sí, sí, sí. Esto huele a costa, papá, pero a costa de la buena. No, 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 no se vayan por el otro lado. Costa de la buena. Entonces, hay que explicar también un poquito de este chile. Explícame de ese chile, por favor. Este es el chile Thai. Ok. Lo consigues en el libro, por ejemplo, te dicen que lo he conseguido en tiendas asiáticas panameñas. Ok. Si no tienes esto y quieres... ¿Qué aporta ese chile que no me aportaría el ají criollo verde, por ejemplo? Ok. Este chile te da un picor al comienzo y te lo da más cítrico. Ok, ok. Y hace que los olores, los sabores de los elementos... Resalten. Resalten de una manera diferente. El ají chombo, por ejemplo, se robaría la personalidad. Wow. Ya saben, a utilizar... Miren qué ventaja tenemos aquí en Panamá, que todo esto, como mencionó el chef, al principio del programa tenemos el mismo clima que allá. Así que estas cosas se dan fácilmente aquí y ya los podemos adquirir. Ya saben, escríbanle y pregúntenle dónde él consigue. Sus ajíes... ¿Cómo se llaman? ¿Thai? Ajitai. Ajitai. Chili thai. Chili thai. Perfecto. Ya saben, un picante diferente. Entonces, este y el bok choy. Déjame quitar esto de acá. Espérate. ¿Cómo no? El bok choy siempre en Panamá, mi memoria no me falla, lo hemos tenido por la influencia asiática, china sobre todo, que lo usan mucho en las sopas y en muchas preparaciones, ¿no? Así que yo creo que es un ingrediente al cual estamos más acostumbrados y lo hemos utilizado ya aquí en ají un montón de veces también, me encanta. ¿Algo que sí? Bien finito. Bien finito. Ese sí para terminarlo y... Ok. Este es para el verde de la decoración. Perfecto. Sí. Entonces, ya ven que está hirviendo. Apago fuego. Y boom, agregamos los langostinos. Ven, ya solo con la temperatura residual no queremos sobrecocerlos, ¿verdad? No. Y solo con esa temperatura quedan increíbles. Y inmediatamente empiezan ya, si observan, a coger color de cocinado. De cocinado. Buen dato ese para no sobrecocer nuestros langostinos o nuestros camarones en general, ¿verdad? Claro. A veces suele suceder que por cocer una papa, una zanahoria, nos pasamos con los langostinos. Sí. Así que primero haga lo que necesita hacer y después entonces agregue sus langostinos. No necesitan más que eso. Aquí vamos a esperar que caliente y le vas a poner algún tipo de aceite, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que ponemos aceite vegetal. Ah, el vegetal. Vegetal primero ponemos solamente una cucharada aproximadamente. Una cucharada. ¿Al ojo? Al ojo. Ven, al ojo. Acá al ojo. Está en casa si quieres mirarlo. Acá tenemos grasita de coco también. ¿Qué más? Ya tenemos los vegetales. ¿Qué me falta? Y así mientras se va enfriando, le ponemos la cúrcuma. Mire, la cúrcuma y el jengibre. Eso va a hacer que todo el aceite va a coger este sabor a partir de frío. De frío, ok. Muchísimo mejor. Mire que bien usando la raíz de cúrcuma y la raíz de jengibre. Yo entiendo que a lo mejor en casa ustedes los tienen en polvo porque le dura más y todo lo demás. Va muy bien. Lo puede utilizar. Simplemente tenga cuidado porque en polvo, si lo echan muy caliente, se le puede quemar. Entonces, trate de echarlo ya cuando ya tiene los vegetales salteados y lo demás. Y no importa que el corte no sea tan fino, si lo agregamos al comienzo porque se va a cocinar todo. Y queda suavecito. Perfecto. El aroma que está saliendo de acá no tiene explicación. Por eso es importante diferenciar un poco entre las especies o las raíces frescas versus las que son en polvo. Esto va a inundar su casa y su cocina de unos aromas que lo van a relajar y lo van a hacer feliz. Los vecinos van a tocar la puerta. Los vecinos van a decir que vecina, yo no sé cómo. No, yo tengo 20 años de ser su vecina, pero hoy es que vengo a traerle sal. Así va a ser, así va a ser. Qué rico huele esto. Ya empezó, ya empezó el concierto. Ya, ya, ya. Esto está. Y dame tres ajitos, por favor. Va para allá. Apachurrado en juliana. Apachurrado y picado como sea. Eso es lo que me gusta. Y es rápido hacer el pad thai. Se tira todo, fuego fuerte y a oler. Por mientras estoy dándole calor a los fideos. Solamente un minutito y se apagan y se terminan de cocinar. ¿Qué fideos recomiendas para esta preparación, Edgar? El fideo seco de arroz. Ok. Es bueno, bonito, barato y bueno para super light. Ok, perfecto. Para los que se están cuidando. Como nosotros. Estamos cuidando lo que comemos. No la cantidad, pero sí lo que comemos. Sí, es más ligero, es más ligero que el huevo. Que otras cosas, sí. Uf. Qué va. No dejes de adquirirlo. ¿Dónde lo pueden conseguir, Edgar? El libro lo pueden conseguir en Casa Miscellany, Gaia Concept Store o en mi mismo perfil de Instagram. Ah, te pueden pedir por tu perfil. Me lo piden. Ahí salen links. Te lo mandan en delivery. Fíjense lo directo, directo. Que el señor recoja. Tú sabes, ¿no? No, no, no. Y se lo llevan en delivery. Y se lo llevan en delivery. Ah, perfecto. Y se lo llevan en cuarentena. Ah, bueno, perfecto. Ya saben, ya saben. En las redes de Edgar, ahí encuentran el lugar más cercano donde puedan ir a adquirir su libro. Ahí van los otros vegetales, ya cuando el aceite está en su punto. El aroma, ya aquí en el estudio hay una fila para que sepan. Ya llegó el primero por el aroma, pero él no sabe que hoy no hicimos mucho. Así que lo que está esperando ahí, ya se puede retirar, señor. Eres malo. Entonces, ahora es la parte de las salsas y cómo se le da el sabor y el punto de sodio. ¿Qué tenemos en esta temporada? Tenemos en Panamá ricos y los árboles están ahí. ¿Qué quieren que se preparen? Tamarindo. Tamarindo. Pasta de tamarindo. Un poquito de sweet chili. El sweet chili lo consigues en las tiendas asiáticas. En todos lados y es básicamente una salsa ligeramente picante, pero agridulce. Con mucho azúcar, un poco de maní y esto que está aquí es la salsa de pescado, el fish sauce. El umami. El umami que le va a dar el toque a esta receta. Sí, así es. El flow. Entonces, lo primero que voy a agregar es el maíz para que coja un doradito. El manín para que coja un doradito. Lo puedes poner entero, si quieres craquelarlo, también lo puedes romper con una sartén si gusta, si no entero. Así mismo. Trate siempre de usarlo de que no tiene sal. Importante. Sí, porque te altera todo, tu sazón, entonces no sabes por dónde baja. Los venden en todos lados sin sal, mejor adquiera eso. Ahí está. Va a tener textura, crocancia. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Entonces. Ahí están las cucharitas, si quieres. Pero, cuando ya están así cogiendo el sofrito, ahora sí agregamos el aceite de coco. Uf. Porque si lo agregamos al comienzo, se quema y no se aprecia. No va a parecer tan fuerte como buena idea. Ese es buen truco, buen truco. Un poquito de culantro para agregar al final. Un poquito de panameña. Bueno, todo es panameño, menos la salsa de pescado. Uf. Me gusta mucho trabajar con la salsa de pescado, independientemente si es un plato asiático o no. Tiene un uso que usted puede ir equilibrando en sus recetas y no va a ser como que va a saber a pescado. Para nada. No tiene nada que ver con eso. Y aunque no lo crean, lo que menos tiene es pescado, se hace con calamar. Sí, no, otra cosa. No, yo se lo he hecho al, yo marino el pollo frito con salsa de pescado. Ah, sí, queda riquísimo, queda riquísimo. Como, ya digo, esto es una cuestión de ir evolucionando nuestra cocina en casa. Y créanme, créanme que sus platos van a mejorar un mundo. Uf. Miren esa delicia. Uf, queda el langostino suave. Mira, mira, sí. Mira eso. No. Queda a ver. No. Queda como es. Exactamente. Entonces, ahora, ahora vienen los fideos. Uf, adentro, de una vez, sin escala. De una. Y ahora agregamos las salsas. La, 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 la de tamarindo. La de tamarindo al final. Al final. El tamarindo siempre al final. Al final. Ese, agrégame la mitad. Bueno, ¿aguantas picante? Sí. La mitad. Ya. Ya tiene una parte picantito. El picante tiene que ir. Es algo de calorcito que estimula a que vayas desarrollando todo para recibir los sabores, ¿no? Trate de no abusar porque esto también abarca demasiado. Y a veces no todos los asentamos. Sí, el tomado está preparado para eso, exacto. Entonces, ahorita ponemos el culantro. La mitad de la cebollina. Bello, ese color verde. Siempre juegue con los colores. Eso, créanme que cuando llega un plato y usted ve colores, se le alegra el día o la noche. ¿Eh? ¡Uh! Y entonces agregamos fisos. Ahí está, un poquito más. El resto, un poco más. Aunque por mí echaría hasta más. Estoy de acuerdo. Voy a buscar un platito para... Este tamarindo. ¿Te parece esta fuente adecuada? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene... Tiene, tiene, tiene una temática ahí. Traten... Es importante que no traten de revolverlo tanto porque se puede romper el fideo. Claro. Lo justo y lo necesario. Exacto. Mis amigos me molestan mucho por el exceso de fisos. Por acá. Por... Pero cuando le cogen amor es difícil salirse... Salirse de ese mundo. No, es que tienen que usarla. Tienen que usarla. No, no, no se dejen llevar solo lo que decimos nosotros con el entusiasmo que es obvio que nos encanta. Que lo prueben. Que lo prueben. Pero pruébenla, la verdad. Después me van a escribir y van a decir, a más le tenías razón. Entonces, algo que Panamá tiene que no lo consumimos tanto es el bok choy. A veces le dicen, es un primo de la hoja de mostaza. Pero el bok choy es delicioso en sopa, salteado, solo, con pan. Pruébelo también. No le tengas miedo. En nada. Se hace en nada. Con calor residual y le da frescura, más color incluso. En nada se hace. ¿Qué es? Le bajo acá. Ah, ya la paraste. Perfecto. Y agregamos los langostinos y al final lo apagamos. Agregamos como dos langostinos ahí y un poco del jugo. Esto no es parte tradicional de la receta, pero... Es algo que tú consideras que queda bueno. Si las cosas están buenas hay que... Hay que ser claro, acá los panameños nos gusta comer con salsa. Nos gusta remojar el pan, nos gusta remojar el arroz. Por eso siempre hay una menestra, siempre hay algo para poder hacerlo que sea jugoso, húmedo. Así que me parece excelente ese agregado o esa evolución que tú decidiste darle a tu receta de Pad Thai estilo Edgar. Edgar. Muchas gracias. Importante, siempre agreguen verdes a sus cocinas. No importa si es arroz, si es espinaca. Un verde intenso nunca viene mal y también ayuda mucho a la flora intestinal a digerir y a que el tracto digestivo sea mucho más eficiente. Dando como resultado, pues, un sistema monodógico más fuerte y ahorita lo necesitamos mucho. Y al final somos lo que comemos. Epa, epa. Trate siempre de irse por lo natural, dentro de las posibilidades. Sé que también las cosas a veces hay que ir viéndolas en el presupuesto y todo lo demás. Pero hay que ir hacia allá. Mortal. Y ahí está. Te comes eso y ahí sí, ahí sí no te sientas en cuarentena. Ahí no te sientas en cuarentena. Esto es comfort food. Esto es comida para el alma. Esto, si usted tiene un problemita con su esposo, con su esposa, con su amigo, su mejor amiga, con el perro, con quien sea, usted se siente mal, hágase un plato. O hágale a la persona que usted quiera alegrarle el día un platillo como este. Aquí nosotros lo hemos demorado para explicarlo, pero usted domina esto y esto usted lo tiene listo en 15, 20 minutos. Ya, y créame que la persona a la que usted le lleve este plato, se le va a olvidar la pequeña diferencia que tuvieron. Se va a acordar, se va a acordar del plato. Se va a acordar del plato y le va a salir una hermosa sonrisa en la cara. Esto está espectacular, mi hermano. Edgar, te felicito un montón. Gracias. Como te decía al inicio del programa, creo que eres el chef más joven de Panamá con un libro. Si estoy equivocado, me lo dicen. Me acabo de enterar, me acabo de enterar. Pero todavía no, apenas 28 años, ¿cuánto? Sí, 28. 28 años recién cumplido y ya ven todo el profesional que es. La destreza con la que manejan la cocina, la gastronomía, pues tiene un libro. Así que eso bastante lo demuestra. Por favor, apoyemos a nuestros gastrónomos panameños, apoyemos la producción local. En estos momentos tan difíciles, Edgar, que pues la gastronomía, sobre todo la restauración, los bares, todo lo que servicios de alimento y bebida está sufriendo. Por favor, apoyemos dentro de lo que se pueda a estos comercios que están batallando por no cerrar sus puestas y seguir aportando a la economía nacional. Mi hermano, muchas gracias. Te dejo los últimos minutos para que te despidas y despidas el programa. Chao, muchísimas gracias. Espero que por favor no dejen este platillo, solamente lo vean, sino pruébenlo, háganlo y háganlo su versión. Exactamente. Bueno, no nos queda más que agradecerles un montón. Nos hayan permitido entrar a sus hogares. Recuerden lavarse mucho las manos, eviten los lugares aglomerados. Y además, lo más importante, nos vemos en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají, con nuestro amigo Edgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!